En la arena BFG, donde se le está dando el último adiós al charro de Huentitán, Vicente Fernández, y pues bueno, no podía faltar también uno de los personajes que también se ha caracterizado por precisamente tener el gran parecido con don Vicente Fernández. Hablamos nada más y nada menos que Raúl Uribe, el chiente del Oxxo. Raúl, pues ahora sí que es una triste noticia para todos los fanáticos de este gran cantante, y no nada más los fanáticos, sino para todos los que disfrutamos de esta música del charro de Huentitán. Sí, hola, ¿qué tal mi rayo? Un saludo a ti y a toda tu familia, a toda tu gente. Sí, lamentablemente ahora en la mañana que recibí la noticia fue algo muy doloroso, muy triste, porque en realidad yo, mi sueño era conocerlo, estrechar su mano y poder cantar algo con él, y más que nada recibir un consejo por el asunto de la cantada, y pues no se me hizo, y estamos aquí ahorita acompañándolo en su último adiós, en su morada, en su morada, y la verdad, pues muy agradecido contigo, en toda tu gente. Sí, no, la verdad es un gusto tenerte aquí, de hecho, por la tarde te tuvimos vía videollamada, precisamente cuando se venía trasladando el cuerpo hacia aquí, hacia la arena BFG, y bueno, ya le decíamos, un momento tan doloroso, pero en tu caso, Raúl, o bueno, si algo que también se caracterizó, ese gran parecido, ¿qué tienes con el cerro de Huentitán? Sí, siempre lo he dicho, que fue algo muy bonito, que Dios me regaló, y el hecho de parecerme un poco, pues la verdad, muy bendecido, y la gente, pues también que me ha dicho y me dice, oye, ¿cómo te parece si estuvo a Don Vicente cuando él empezaba en su película? La verdad, eso para mí es un halago, y es una gran responsabilidad también, porque no hay que lograr para nada malo, al contrario, todo lo bueno que venga, y darle a la gente siempre ser humilde, sencillo, y atender a la gente como debe ser. Claro, porque si hay algo que caracterizaba al buen Vicente Fernández, era eso, la humildad que tenía, al estar con su gente, con su público, un poco, inclusive, ya retirado, estaba aquí en su rancho, la gente venía a verlo, a tomarse la foto, y eso habla también de la gran calidad, el gran ser humano, que era Don Vicente Fernández, ¿no? Sí, la verdad que, te digo, lamentablemente, yo no tuve la oportunidad de hacerlo, este, sí, sí, me duele mucho, porque, te digo, era mi sueño, era mi sueño, con ese fin yo llegué aquí a Guadalajara, pero desafortunadamente no se dieron las cosas, espero encontrármelo algún día allá arriba, y que, y que se cumpla mi sueño. Sí, oye, ¿y con qué momento, con qué recuerdo, una película en especial del Charro de Bontitán, con la que, y así, con ese momento, esa película, la que más voy a recordar de Vicente Fernández? Bueno, yo, pues me la sé toda de memoria, y la verdad, una que me gusta mucho en particular, así, así, se llama Todo un Hombre, este, una persona muy dura, muy recta, pero muy responsable, la verdad, te digo, son todas las películas de él, me encantan, me gustan mucho, pero sí hay, con alguna que otra que te identifique, ¿verdad? También, por ejemplo, Tacos al Carbón, Esa es la de Dios, Los Cría, Tu Camino y el Mío, Muchísimas, hay tantas, La Ley del Monte, preciosa película, muchísimas, mijo, muchísimas. Exacto, y bueno, también, ¿qué he decidido a los hombres éxitos? Las canciones que marcaron a este gran ídolo, ¿alguna en especial? Ante todo, imagínate, me sé, más de 200 canciones, y en este cerebrito, 200 canciones, la verdad, son bastantes, y una mucho en particular que a mí me gusta, Mujeres Divinas, La Primera Caricia, El Palenque, La Ley del Monte, o sea, son muchísimas, las tengo numeradas, claro, pero te digo, son muchísimas las que a mí me llegan, me llegan mucho, y me fascina cantarles, y ante todo, cuando des petición, con más razón. Sí, y de hecho, hablando de peticiones, pues ahora, ante esta lamentable situación, esta triste noticia, pues hemos visto en redes sociales, cómo se ha manifestado a la gente, hacia ti, que dicen el Chiente, el Oxxo, el gran figurón, el gran parecido, de la bioserie, que te siguen pidiendo, si antes te pedían, ahora más que nunca, mi Raúl. Sí, en realidad, yo agradezco mucho a toda la gente que quiere hacer posible eso, pero de a temano las cosas se dan de cierta manera, de que realmente fue Jaime Camil quien ganó la situación, y adelante, bienvenido, o sea, y bien recibido también, porque es un gran actor, mi respeto para el señor, y yo no tuve la suerte y la fortuna de participar en ella, tal vez porque no tengo yo ningún roce con los Fernández, ¿verdad? Este, y tampoco, pues tengo dinero, y tampoco tengo conectes, tal vez por ahí fue la cosa. Oye, pero, ¿qué representa para ti, como Raúl Oribe, que la gente, que el público, todas las personas que querían, que amaban, a Vicente Fernández, pues también te volteen a ver a ti, Raúl, por el gran parecido, por esto de la bioserie? Bueno, sí, en realidad, yo, muy agradecido con la gente, muy contento, porque en realidad, te digo, de haber salido de una tienda de autoservicio, el Oxxo, y ahora estar aquí donde estoy ahorita, la verdad me siento muy contento, muy agradecido, y le doy mil gracias a Dios por este don que Dios me regaló, y también a toda la gente bonita de todo el mundo, porque bendito Dios, tengo muchos seguidores en todo el mundo, y muy agradecido con ellos, y el hecho de tener un cierto parecido con él, me enorgullece mucho, y también tengo la fortuna de, de tener el privilegio de ser el número uno de que me parezco. Sí, sí, porque de hecho, hemos visto, pues hay tantos imitadores de Vicente Fernández, se caracterizan, pero pues tú ya, ya lo tienes, prácticamente, no ocupas de pintar. Sí, no, yo no ocupo pintarme nada, ni ponerme patillas, ni cejas, ni bigotes, nada de eso, bendito Dios, lo que tengo es natural, y mi voz y todo eso también es natural, gracias a Dios. Yo pienso que un imitador, pues se fatiga, se cansa hasta cierto punto, y yo, bendito Dios, yo no tengo ese, ese defecto, bendito Dios. Exacto. Raúl, pues de verdad, te agradecemos por esta entrevista, el mayor de los éxitos, que venga lo mejor para ti, y bueno, con qué es lo que te vas a quedar, en este día tan importante. Bueno, yo decidí venir aquí, este, porque en realidad, sería el colmo, no haber venido de perdida, a despedirme de él, y a decirle que, que siempre estará en mi mente, en mi corazón, y que yo pienso seguir un legado, muy bonito, porque yo pienso seguir en esto, y llevar su legado muy alto, que Dios me lo permita, y la gente también. Es mi gran sueño, cantar la música ranchera, este, canciones de él, y canciones inéditas, claro, pero, ante todo, la memoria de él, y su legado, y sus canciones, llevarlas, hasta donde Dios me preste licencia. Eso sí, y pues bueno, en algún momento, yo no le quiero más, que sea mucho tiempo, pues nos vamos a encontrar con él, ¿verdad? Sí, claro, algún día viejón, estaremos por allá, y, y ahí sí me va a hacer conocerte. Eso sí, Raúl, muchas gracias, y, bueno, ¿qué te parece, digo, pues, para cerrar con el chorro? Es un pedacito de una rola, ¿no? Ahí viene esa, ¿no? unido al mío, entrelazado, como una prueba ante la ley del monte, que allí estuvimos enamorados, tú misma fuiste quien buscó la penca, la más bonita, la más esbelta. Con una flecha, dices que ya no te acuerdas, que nada es cierto, que son palabras, yo estoy tranquilo, porque al fin de cuentas, en nuestro idilio, las pencas hablan. ¡Ay, ay, ay! Ahí está, señoras y señores, Raúl Uribe, el centro del OXO, aquí en la arena de AFG, a despedir a un grande, a todo un ídolo, el señorón, don Vicente Fernández, nuestro queridísimo llamado, Charro de Huantitán. Raúl, muchísimas gracias. No, gracias a ti, mi hijo, mi rayo, muchas gracias, a todo tu público, a toda tu audiencia, a toda tu gente, este, la verdad, mi gente, muchas gracias, este, para mí es un honor y un privilegio, estar aquí, con mi amigazo, y aquí en la casa, de don Vicente Fernández, despidiéndolo, donde va a ser su última morada, y para siempre, donde va a quedar, por los siglos de los siglos, el número uno, don Vicente Fernández, el ídolo del pueblo, su amigo Raúl Uribe, el chente del Oxxo, los saluda, pásenla bonito, y hasta pronto, mi gente. Cuídense mucho, muchas gracias, con la parte de la cámara, yo soy Rayo Villalbazo, suscríbanse a la canal de YouTube, hasta la próxima, vámonos, Gracias.